Bueno, seguimos en agridotal.com Hoy nos visita el ingeniero Sergio Cepeda Coordinador de Desarrollo de Herbicidas de la empresa Bayer Sergio, termino la campaña El tema malezas cada vez suena más Es un buen momento para empezar a pensar en un barro hecho Un barro hecho largo, un barro hecho bien hecho ¿Cuáles son los puntos críticos que vos crees que tiene hoy la agricultura argentina En cuanto a lo que tiene que ver con el barro hecho? Hoy por hoy el tema más importante de maleza Es justamente el advenimiento de malezas resistentes y tolerantes Que realmente complican el manejo de esta maleza desde el inicio Desde el barro hecho hasta el cultivo mismo Y eso hace que las dosis normales de los herbicidas que hemos venido usando hasta ahora No alcancen para controlarlas Y tenemos que pensar en alguna otra estrategia como para mejorar ese esquema de manejo Que no implique subir la dosis Exactamente, claro Entre eso, bueno, pensar en ese concepto que habíamos dejado de lado, olvidado Que era el de manejo integrado de malezas Hoy en día tenemos que empezar a retomar ese concepto y decir, bueno, a ver qué otro factor podemos incluir en el manejo de malezas Como para mejorar la performance de los herbicidas Entre eso la rotación de cultivos es uno y muy importante Pensando en no generar lo que nosotros decimos los ambientes predecibles para las malezas Por lo contrario, justamente lo que hay que generar es un ambiente totalmente impredecible Es decir, no permitir que el ciclo biológico de la maleza se cumpla Y que de alguna manera u otra genere propagulo para perpetuarse en el tiempo en ese lote Eso es un punto El otro es, bueno, a ver qué otra paleta de herbicida o qué otro herbicida podemos estar pensando Y no solamente en glifosato y los herbicidas que integran la familia de las ALS A ver qué otro herbicida podemos incluir en el manejo de malezas Como pueden ser los hormonales Los herbicidas llamados PPO o los HPPD Son esos herbicidas que estamos buscando para poder rotar el modo de acción Y otro punto importante es, bueno, en qué momento controlarlas Es decir, lo más importante es que sean lo más pequeños posibles Siempre el herbicida va a funcionar de la mejor manera cuando la maleza es pequeña Hay un punto con el tema de ramanera, ¿no? Hay un pico de emergencia otoñal que a muchos se les pasa Y cuando llegan a la primavera se encuentran con unas plantas ya establecidas Y ahí hay un tema que, bueno, una es porque se descuidaron Otra es porque el sistema actual de producción o la modalidad es que, bueno Se arriendan la mayor cantidad de... Es decir, a menos del 60% de los lotes son alquilados Y los contratos de alquileres se terminan muy tarde Y la maleza no espera eso Sigue creciendo Cuando se entra al lote para realizar la limpieza de malezas Bueno, se encuentran con especies muy grandes Entre ellas la rama negra Y ahí cuando es muy grande, es decir, más de 20 centímetros de altura Es muy difícil de controlarla Muy difícil Entonces tenemos que pensar en acompañar a glifosato O algún otro herbicida de acción total Con otro herbicida como puede ser un hormonal O algún otro herbicida como puede ser de acción residual, ¿no? O la mezcla de los tres incluso Bien, acá, o sea, hoy en día Uno entiende que el arrendamiento va en contra O la modalidad de arrendamiento complica un poco el manejo Pero muchos te pueden decir Mira, es la realidad que tengo En ese sentido viene sonando mucho lo que tiene que ver con el doble golpe ¿Cómo es esta forma de tratar? Sí, eso se está de alguna manera u otra imponiendo Y es una herramienta interesante El doble golpe es aplicar un herbicida de acción total Fundamentalmente cuando la maleza es muy grande Y después a los 7 o 10 días posteriores a la aplicación del herbicida de acción total Volver a aplicar otro herbicida que puede ser con el mismo herbicida anterior Más otro que puede ser un 2, 4D o un hormonal cualquiera O algún otro herbicida que realmente mate la maleza que estamos controlando Es decir, la primera aplicación se hace con un herbicida de acción total Y a los 7 o 10 días posteriores se vuelve Más tarde que salvo Exactamente ¿Y algún riesgo que tenga que ver con algún tipo de presión de acción de acción? O sea, ¿es un tratamiento de emergencia esto o se lo puede usar? No, claro Es un tratamiento de emergencia Mayormente se aplica, se usa cuando la maleza es muy grande Y muy difícil de controlar con un tratamiento convencional Entonces se apela a este doble golpe Bien, ¿cómo juegan acá todo lo que tiene que ver con los cultivos invernales? Ya sean gramíneas oliguminosas o los cultivos de cobertura Sí, se está pensando mucho en volver a incluir cultivos de cobertura Para, bueno, no darle espacio a la maleza que pueda de alguna manera establecerse en el lote Entonces la competencia de ese cultivo de cobertura Hace que los nacimientos de estas especies sean mucho menores E incluso aquellas que nacen y logran establecerse Digamos que no produzcan tantos simientes, tantas semillas Eso de alguna manera u otra Después cuando se produce la desecación de ese cultivo de cobertura Nos estaría dejando una situación mucho más relajada En cuanto a esas malezas difíciles de controlar Para sembrar el cultivo sin ningún tipo de problema Después, bueno, está la otra Que, por ejemplo, las rotaciones de cultivos Por ejemplo, un cultivo invernal como puede ser un trigo Seguido de una soja o incluso algún maíz de ciclo corto También es muy válido Es decir, que ese cultivo previo, como es el trigo Nos permite de alguna manera Dejar el lote, después que se coseche Libre de maleza o con la menor densidad posible de maleza Que nos van a complicar el cultivo que sigue O sea, que el concepto sería mantener el lote ocupado La mayor cantidad de tiempo durante el año Y no trabajar con estas modalidades De una soja de primera Y después durante el año nos olvidamos Exactamente Sistema cerrado Sistema cerrado Como dicen los ecólogos Muy bien, muchas gracias, Sergio No, por nada, al contrario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!